Y mi modelo va a ser Erika para cantarle a nuestro asfixiador el Cap'n Crunch que dice maestro con ánimo, dice, a ver... Y le decimos más del cereal del capitán, los cuatro ricos sabores de Cap'n Crunch son los favoritos de tu familia. Todos quieren más Cap'n Crunch de dulce sabor a maíz y avena y Crunch Berries de dulce sabor a fresa. También más Peanut Butter Crunch de rico sabor a cacahuate o más Oop Saw Berries de puro sabor a fresas. Claro que sí, Cap'n Crunch con sus siete vitaminas y minerales son la mejor manera de comenzar el día. Recuerda el cereal del capitán. Vamos a este segmento ahora, este concurso.